con 320.000 ejemplares al día. Esto contrasta con los espartaquistas que retrasan las fechas de publicación de sus periódicos. Y si los espartaquistas dos meses después de la revolución eran 4.000, en julio los bolcheviques, en julio de 17, solo en San Petersburgo eran 36.000, cosa que les permitía una implicación directa en la lucha muy importante. La cuestión es ver que los bolcheviques no es porque hubieran empezado solamente mucho antes a construir la organización y que pudieron ser decisivos en un momento revolucionario, sino que también entronca en qué tipo de concepción tienes de la organización. Y aquí hay distintas concepciones. Por ejemplo, la socialdemocracia alemana, el SPD, tenía una concepción de que el partido representaba la globalidad de la clase trabajadora. Claro, la clase trabajadora tiene que luchar contra la burguesía, pues el partido tiene que representarla a toda. Pero esto tiene un problema, por lo que hemos visto antes, de la desigualdad que existe dentro de esta clase trabajadora. Si tú quieres, en las elecciones hoy en día, por ejemplo, que te vote toda la clase trabajadora, pues tendrás que decir cosas tanto que contenten a la gente que es más progresista como ideas que son racistas, porque el racismo está muy asimilado en sectores de la clase trabajadora. Por lo tanto, esto te lleva a muchas contradicciones. Rosa Foxenburgo tenía una concepción del partido como un partido en cierta medida amplio. Por ejemplo, decía como partido, la socialdemocracia se convierte en refugio de todos los elementos descontentos que hay en nuestra sociedad y del pueblo. Es decir, un paraguas de toda la gente que quiere luchar contra lo que pasa, toda la gente que está descontenta. Pero, al mismo tiempo, Rosa de Luxemburgo era... Por esto debemos entender un poco también la posición de Rosa de Luxemburgo, que estaba dentro de la socialdemocracia Alemania, que era un partido muy burocratizado y muy conservador. Rosa de Luxemburgo era un poco desconfiado muchísimo, era muy cosimista sobre las posibilidades de construir una organización independiente y que fuera a la par que las luchas. De hecho, Luxemburgo decía que existe una tendencia a que los organismos que dirigen el Partido Socialista desempeñen un rol conservador. Es decir, una tendencia que no puedes esquivar. Y justamente para cometer esta tendencia, lo que propugnaba era descentralización y que todas las agrupaciones tuvieran autonomía para sus tomas de las decisiones, porque esto en el contexto alemán, donde el partido era muy burocratizado y muy jerárquico, le iba a permitir a ella intentar influenciar a las bases del partido. Y esto llevaba a Rosa de Luxemburgo a tener muchísima confianza en la lucha de la clase trabajadora y ver que en esta misma lucha iba a ser decisiva, es lo que planteaba. Los errores de una clase trabajadora y experta van a ser mucho más importantes que la infalibilidad de un comité central. Es decir, la organización no es tan importante, lo que importa son las luchas. Y si bien es verdad que son fundamentales las luchas, esto le llevó a poner mucho poco peso en el papel de la organización y a que el KPD se creara muy tarde, como hemos visto en la revolución alemana. Y con esto ya voy a terminar con la concepción de Lenin sobre la organización revolucionaria, que fue el que consiguió sintetizar mejor esta contradicción entre el papel de luchas de la clase trabajadora, que es decisivo, donde se cambian las ideas, pero también la necesidad de que haya una organización que sea capaz de intervenir en estas luchas. Lenin básicamente planteaba tres cuestiones sobre la organización revolucionaria. La primera es que la organización tiene que agrupar las personas más conscientes y más luchadores de la clase trabajadora. Es decir, no tiene que representar a toda la clase trabajadora, sino sobre todo a aquella gente consciente de su posición como clase. Es decir, buscar un partido de líderes, de gente que pueda intervenir. El concepto de liderazgo como personas que tienen capacidad de tomar la iniciativa y de plantear cosas en los sitios donde están trabajando y hacen actividad política. En segundo lugar, planteaba que la organización tiene que funcionar con centralismo democrático. Comentaba antes que el sistema al que nos enfrentamos es terriblemente centralizado. La organización también necesita una centralización para conseguir responder rápidamente a los acontecimientos. Ahora bien, esta centralización tiene que ser democrática porque la democracia es una necesidad de una organización para poder escoger las mejores opciones en cada momento y que todo el mundo se puede hacer partícipe de ellas. Y esto, si queremos definir el centralismo democrático muy rápidamente, podríamos decir que es el compromiso para llevar a la práctica las decisiones que se toman colectivamente. Es decir, la máxima libertad en la discusión, pero después de la discusión, cuando se termina, cuando hemos tomado una discusión, todo el mundo, independientemente de lo que haya planteado en el momento de la discusión, se tiene que comprometer a llevar la discusión a la decisión en la práctica. Esto también lleva a muchos debates, que podemos entrar luego en el debate, sobre la tensión entre democracia y centralización. ¿Hasta qué punto puede haber mucha democracia o no? Claro, un poco a grosso modo podríamos decir que en momentos que hay mucha acción necesitas una gran centralización para intervenir rápidamente. Y en momentos que hay menos acción puedes tener mucho más debate, es decir, mucha más democracia para funcionar. Y el tercer punto que planteó Denny era la relación entre la organización y la clase trabajadora. Y aquí ha habido siempre un poco el debate de que la organización tiene que ser una organización de vanguardia, tiene que ir al mismo ritmo que la clase trabajadora, y un poco la clave es que la organización aprende de la clase trabajadora. Es decir, Marx, muchas cosas que teorizó, lo leyó de las luchas de aquel momento, de la Comuna de París, de las luchas de 1848, pero al mismo tiempo la organización, al mismo tiempo que aprende de estas luchas, hace, toma, teoriza sobre ellas y puede aportar ese legado teórico a las luchas del día a día. Tanto aprende de la actividad de la clase trabajadora como enseña la clase trabajadora. Desde el momento en que no hay nadie hoy vivo que estuviera en la revolución rusa o en la Comuna de París, la organización tiene que ser esta memoria de la clase trabajadora. Y bueno, Denny decía, sin teoría revolucionaria no hay movimiento revolucionario. Pero esta teoría tiene que ser absolutamente práctica. En todos los momentos concretándose en la acción para demostrar si las ideas funcionan. Y Denny también planteó que la relación que se tiene que establecer con la clase trabajadora, la organización, tiene que ser, la organización sabe que puede aportar muchas cosas, pero sabe que es la lucha de la clase trabajadora, hay que expresar en consejos de trabajadores, en asambleas, la que es la única que tiene la fuerza para realmente transformar la sociedad. El partido no puede transformar la sociedad, no puede sustituir la lucha de la clase trabajadora. Entonces, es importante, esta concepción del partido significa que el partido, la organización revolucionaria, va a ser una minoría en situaciones normales. En situaciones no revolucionarias, poca gente va a ver la necesidad de involucrarse en una organización de este tipo. Pero en cambio, cuando hay luchas importantísimas, la organización se puede desarrollar muy rápidamente. Solo para poner algunas cifras del caso más paradigmático que es la revolución rusa, los bolcheviques, a principios de marzo de 1917, en San Petersburgo eran 2.000, en julio eran 36.000. En Moscú pasaron de 600.000 a 15.000. Y en una ciudad que se llama Ivanovo-Bosensk pasaron de 10.000 a 15.000. Es decir, yo me imagino los 10 que tenían que involucrar a 14.990 personas un poco desbordados. Pero bueno, muestra cómo las cosas, gente que en el día a día tú estás de atento con ellos y que cuesta que se movilicen, los puedes tener mañana en la organización. Y para terminar, porque el título de la charla era la organización revolucionaria del siglo XXI, pero bueno, siempre nos tenemos que apoyar en los debates anteriores, decir que las formas de construir una organización revolucionaria, si el objetivo es el mismo, de conseguir una organización en función de concentrismo democrático muy entraizada en la clase trabajadora, que tenga un legado teórico que puede aportar y ayudar a tirar el movimiento para adelante, lo que decía Maurín de el partido es una perfuradora afilada que colocada adelante abre el camino, este papel de tener la capacidad de tomar la iniciativa. Hay muchos caminos para llegar a la organización revolucionaria. Hay muchos, pero no sé si los encuentro. Sí, sí, los encuentro. Los bolcheviques, por ejemplo, nacieron de una decisión dentro de la socialdemocracia rusa. Luego se fueron construyendo los espartaques.